Estos tronchados, a mis queridos hermanos Parecía que aquel dinero, ya les quemaba las manos Por fin dieron la salida, nadie lo podrá olvidar Cuando el cuaco, el bandolero, dejaba el whisky pa' atrás Le ganó con cuerpo y medio, nunca le pudo llegar Le pidieron la revancha, en la expo de Altamirano Al dueño del bandolero, Manuel Jiménez Mariano Si lo quieren conocer, ahí nos vemos paisanos El whisky y el bandolero, dice y compadre rico, para todos los guachis de Alabama Para Toño Salgado Como chivormo es para todos los salgados de Santomán Guerrero, mis guachis Para que Luis Florentino, dice Oye, primo, felicidades por tu programa Dice unos saludazos para la raza del odio, Kentucky También dice, para los guachis guerreros Y pone la canción, nube viajera con los flyers de Tuzatla, Michoacán Y nos está escuchando en Kentucky, mis guachis Sprite Chicken Y esto, mis guachis de los guachis guerreros, hombre Hartos amigos ahí, los guachis como Chihuahua Hay toda la familia, mi esposa ahí, los guachis guerreros ¿Cómo se llama ahí los magadán? Los magadán, ahí están los magadanes, ahí los guachis, hombre Todos los magadán ahí de los guachis guerreros Saludazos Eh, jeje, para Yasmin Barrios, dice Dice, compláctame con la canción de Tierra Gales Infino vivo, dice Para todas las guachis y guachis del cubo guerrero Sergio Rocha, dice Póme la del hijo del amor, dice Con Trini Y salud para mi papá, que sepa el cocho Ja, 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 ja ¿Quién es? Que sepa el cocho, dice ¿Quién es solo ese que vive en Magnolias? Dice, póme la del hijo del amor, dice Con Trini Y salud para mi papá, dice Que sepa el cocho, ¿Quién es solo? Dice, que vive en Magnolias, Texas Órale, cerquitos aquí de Houston Magnolias, Texas, guachis Este guachis lo abandonó Lo regaló el señor rico es su guachis Lo tiró ahí, ahí a ver quién lo juntaba Ahí pasó una señora y se lo llevó Y nos regalaron a Sergio Rocha, este guachis Jajajaja Todos los saludazos Vámonos, recio renga Salud para Eh, diciembre Para el pueblo bicicletero Jajajaja De San Miguel Totolapa, mi güey Para Verónica Vargas De Lubianos, Estado de México También dice Eh, de parte de Benito Dice La tragedia en Pericotepe, Guerrero Grupo Alfa de Arcelia Guerrero La tragedia en Pericotepe, Guerrero Una tragedia señores, allá en Pericotepe Para pasear en la feria, que el dieciocho comenzaba De los pueblitos cercanos, mucha gente visitaba De San Miguel Totolapa, de San Miguel Totolapan, llegó la motorizada La quinta noche de baile, ya para finalizar Una descarga de nueve, Ramiro pudo escuchar Y sin hallar el delito A Salomón fue a golpear A las tres de la mañana La gente se retiraba El baile había terminado Y las luces se apagaban Cuando llegaba el recado Para la motorizada Con el debido respeto Oiga señor comandante Le solicitan su apoyo Y quiero que me acompañe Nos debe prestar auxilio Antes de que sea muy tarde Apresurando sus pasos Rodearon ese lugar Cuando la nueve de quince Volvió otra vez a sonar Ramiro y dos elementos No se pudieron salvar El comandante El comandante Ramiro Iba con muy mala suerte Disparaba su R-15 Pero ya estaba inconsciente Con dos balas en el pecho Que le causaron la muerte Con su permiso Con su permiso señores Ya me voy a retirar Espero no les disguste Lo que les vine a cantar Álvaro, Juan y Ramiro Ahora descansan en paz Hoy no más Que corridazo Que corridazo Mis guaches Para Rubio Espinosa Dice compa Dice Saludos para todos los coches De tierra caliente Y ponme la canción Dice Por amor a ti Con el trono de México Y fierro Dice para todos los guaches De Santo Tomás Guerrero Hoy no más Para Rubio Espinosa Que lo traen Arrastrando la cobija Ya en Alabama No mis guaches Por amor a ti Me quedé Como una pluma En el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve El recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo Por amor a ti El trono De México Por amor a ti Me quedé Me quedé Estacionado En el tiempo Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve El recuerdo ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Flower Express Flower Express Tu mejor opción En arreglos florales Para bodas 15 años Bautizos Cumpleaños Funerales Nos encontramos En 143 Cypress Drive Spree, Texas Búscanos en internet www.flowerexpress.net También puedes llamar Al 281-355-0980 Y al 832-403-4790 Con la señora Antelma Y el señor Ndeo Olivanes Flower Express Tu mejor opción En arreglos florales ¿Estás buscando Tus mejores discos de música? Solo los encontrarás Aquí En tu discoteca Las Tres Joyas Las Tres Joyas Donde podrás Encontrarte Desde CDs Hasta vinilos Para coleccionistas Desde los años 60's 80's 90's Y actuales También contamos Con ventas de películas Joyerías Accesorios Y mucho más Ven y visítanos Estamos ubicados En el 189 De Aldi Vendel Número B Houston, Texas O llámanos Al 281-999-0733 O al 713-534-2649 Con la señora Esperanza Ortiz Somos más que una discoteca Tu discoteca Las Tres Joyas ¡Eso! ¡Flojitas y cooperan! ¡Esta es la canción de fondo! ¡Esta es la canción de fondo! ¡Porque no hombre! ¡No me van a tirar a la tanga! ¡Leo, leo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Para todos los que están escuchando Allá de Chilangolandia Saludos para todos ustedes ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Las 7.58 de la noche! Dice Yasmin Barrios Dice Como dice mi prima Neida Barrios Dice Los voy a cambiar Por Don Cheto ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora mi guacho Esta viene tu canción Ya Está bien Está bien La estamos componiendo apenas Dice Que si no le ponemos tu canción Nos va a cambiar Por Don Cheto Dice Vete Le ponemos la de Puro Ganga Style ¡Ja, ja, ja, ja! Para que la bailes guacha ¡Salud para Ángel! Dice Ángel Este guacho Dice Que quería la de Libros de Recuerdos Pero con los flyers De tus anclas Y no No dice ¡Ja, ja, ja! ¡Fue la basura Viaje! ¡Eso sí! Puro reina de turtis Este guache borracho ¡Súban a la radio Mis guaches! ¡Buenas noches! Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabó Se acabaron Las cari... Se acabó Nuestro tiempo Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las cari... Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy A detener Los amores Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes O te marches O te marches Si no tienes Sentimiento Pero no regreses Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Te extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro Te recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu adiós Sobre mis ojos Tú serás Lo que creas